El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con Rodrigo de Gante, que ya nos platicará él cuál es su trayectoria, qué ha hecho en el mundo de los VFX. Y vamos a hablar precisamente cuál es la importancia de los VFX en la actualidad. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿todo bien? Muchas gracias, teniéndoles un saludo. Aquí vemos que hay amigos de Puebla y de otros lados. Bueno, vamos a, como dice Adrián, tocar temas muy importantes que hoy en día la industria del VFX está que arde. Entonces, voy a compartir mi pantalla para platicarles un poquito de mi trayectoria, que tiene que ver desde mi punto de vista, además de lo que he hecho, cómo va creciendo la industria del VFX en México. Estudié diseño y comunicación visual y empecé a hacer mis prácticas en el 2011. Yo mismo filmaba mis videos, mis prácticas y tuve la oportunidad de empezar a hacer prácticas en un estudio en la Ciudad de México, que se llama Olympia FX, que más tarde voy a hablar un poco también de esto, porque tiene que ver completamente con la industria en México y cómo nos están volteando a ver otros países para poderles ayudar. Empecé hace 10 años haciendo prácticas. Mi primer crédito oficial fue en el 2011, con la película de Girl with Dragon Tattoo, el remake que hizo David Fincher. De ahí tuve oportunidad de trabajar varias películas en este estudio, como esta de Red Tails, tres películas ganadoras al Ariel de Mejores Efectos Visuales, que es La Batalla del 5 de Mayo, Mexican Gangster y una película de terror que se llama Visitantes. En el 2019 fue mi primer crédito como Supervisor de Efectos Visuales. Hicimos muchos VFX para la serie de Club de Cuervos, que básicamente había que llenar todos los estadios, que estos se filmaron sin gente. Y bueno, en el 2020 tuve la oportunidad de emprender y abrir mi propio estudio, que es el tema que vamos a tratar más como, a lo largo de estos 10 años que he visto la carrera, tanto propia como de muchos amigos. La creciente de los VFX está aumentando por muchos factores. El principal es que la televisión, como la conocíamos ya murió, la televisión de transmisión vaya. Y lo que se ve ahora son todas las plataformas OTTs digitales de contenido como Netflix, como Amazon, como Disney Plus, que ahora también ya hay en México, ¿no? Hace algunos años que surgió este estudio. Así como hay mucho reconocimiento entre los artistas y directores mexicanos, como Iñárritu, Cuarón del Toro, hay gente que lo está haciendo muy bien en cuanto a la postproducción. Bueno, en México está ahora mismo el mejor estudio de VFX en Latinoamérica. Y no solamente ese estudio, sino que está el nivel de postproducción con más calidad en América Latina. México ha sido un país privilegiado geográficamente por muchos factores y la industria del contenido no es la excepción. Estamos en un punto geográfico en el cual estamos más cerca de los grandes del VFX como Canadá y Estados Unidos. Y al mismo tiempo somos el pilar de esta misma industria en toda América Latina. Este estudio ha impulsado a muchos artistas a volverse freelance y crear estudios. Hace unos años no había donde estudiar postproducción y VFX y todo casi era online o entrando a la industria yendo a estudiar a otro país. Por lo mismo que México está en una creciente muy grande, ahora hay universidades donde ofrecen carreras de animación y VFX y maestría de VFX. Entonces, ahora mismo la Universidad de la Comunicación es la primera en tener una maestría de VFX. Por lo mismo, de que estamos en el punto de la parábola en donde tenemos libre toda la postproducción de América Latina. Vamos a ver unos análisis. México es el segundo país que más ve Netflix en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Creo que somos el segundo mejor cliente para Netflix y para todas las plataformas de contenido. Y en este estudio nos dice cómo es la creciente y hacia dónde apunta el futuro en los próximos cinco años. Esta es una estadística que todo mundo sabe. Y a veces nos estamos peleando los primeros lugares. De hecho, en algún momento México estuvo arriba que Brasil. Quien más ve Netflix en el mundo es Brasil, seguido por México, Estados Unidos y luego el Reino Unido. Entonces, no solamente Netflix está poniendo los ojos en poner su dinero en México, sino en Latinoamérica. Y Brasil no tiene tanta capacidad y tanto conocimiento para hacer la postproducción. ¿Qué es lo que está haciendo Netflix y otras compañías para la competencia que se viene tan dura? Como la mitad del contenido que había en Netflix, los propietarios eran Disney, todo Marvel, Pixar, Disney, Star Wars, todo eso. Van a quitar su contenido de Netflix para pasarlo a su propia plataforma que es Disney+. Entonces, lo que le está apostando Netflix y todas las compañías es en que como somos el segundo mejor cliente, se van a hacer series originales de Netflix, de Amazon y de Disney para que el público se quede con su suscripción de dichas plataformas y no se cambien a una u otra. Como somos un país de alta demanda de contenido, en las estadísticas es que suben una serie y un mexicano promedio se la ve en dos o tres días. Ni siquiera les dura una semana toda la temporada, ¿no? En los próximos cinco años quieren hacer 50 series de una temporada por lo menos. Quiere decir que quieren hacer 500 horas de contenido por la competencia que se viene tan dura contra Amazon y Disney+. Y aquí vemos algunas estadísticas de cómo en el 2019 ya hay casi 7 millones de suscriptores triplicando el del año pasado. Si esto lo vemos en una proyección a cinco años, el principal cliente para muchas empresas es México. Eso nos conviene a todos los que estamos en la industria porque además de poder hacer producción, nos podemos mover al área de producción. Los que en algún momento trabajamos con los grandes estudios, ahora tuvimos la oportunidad de emprender. Hace dos años tuve la oportunidad de abrir mi propio estudio y muchos amigos que también estaban trabajando acá están abriendo su propio estudio. Eso nos tenemos que preparar para el futuro que se viene con tanto desarrollo de contenido. Estas proyecciones estaban vistas sin tomar en cuenta la terrible pandemia que estamos pasando, pero eso no va a detener la industria, al contrario. Ahora el cine que de por sí ya estaba muriendo, ahora que las salas de cine pues no se van a poder utilizar, no sé cuántos años más que esto. Hay mucha incertidumbre para que lo sepan todos los estrenos que tenían pensados lanzar en el 2021. En la pantalla grande se van a lanzar en Netflix, en Amazon y en Disney. El ejemplo más claro que acabamos de ver es con la película de Pixar que se llama Soul. Soul estaba planeada para que se estrenara en el verano del 2020. Con la pandemia no tuvieron más que esperar y tuvieron que estrenarla en la plataforma Disney Plus como un regalo de Navidad para todas porque las vieron el 25 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, las ideas que tenían de ventas en el cine ahora lo van a enfocar a ese dinero. Pero de alguna forma meterlo en las plataformas. El COVID no dejó solamente cosas malas, ojalá no hubiera pasado. Por eso adelantó tres años lo que hubiera pasado en un futuro con el desarrollo de contenido. De tal forma que ahora con todo este desarrollo de contenido y toda la oportunidad se van a crear nuevos empleos, entonces las carreras y las escuelas que dan animación tienen que ponerse a la vanguardia porque ahorita México está en la mejor posición incluso que en otros países porque estamos siendo los mejores de toda Latinoamérica y los más cercanos a Estados Unidos y Canadá. Lo cual ellos tienen tanto trabajo en Canadá y Estados Unidos que no pueden con tanto y están volteando a ver otros países. Y México ha sido uno de ellos desde hace 15 años que están mandando no solamente este estudio sino a muchos otros estudios mexicanos. Trabajo de extranjero. No es porque, muchos preguntan, ¿y por qué lo mandan? Si en Canadá y Estados Unidos es la meca del BFX y ahí lo inventaron todo. Obviamente hay mucho talento que lo pueden resolver, pero es la cantidad de trabajo la que los obliga de alguna forma a buscar soluciones para esto. Entonces, digamos que estamos en el mero punto de todo lo que va a suceder en cinco años porque les vamos a tener que ayudar con toda la carga laboral a Estados Unidos y Canadá y porque vamos a tener en los hombros el peso de toda América Latina. Entonces, pues el futuro para los que quieran estudiar, dedicarse, desarrollar o involucrarse de cualquier forma en la postproducción y producción porque obviamente todo el contenido original de México se tiene que filmar y postproducir aquí por acuerdos con el gobierno. Entonces, además de que México es el segundo país que más ve Netflix, es el país más patriota con su contenido. Es decir, sale una serie mexicana y el 90% de las personas que tienen su suscripción en Netflix la ven en la primera semana que salió. Esto lo vimos con la serie de Selena en la cual tuve la oportunidad de participar. Todo el 2020 nos la pasamos haciendo la postproducción de Selena. La estrenaron por ahí de mediados de diciembre del 2020 y antes de que acabara el año, el 95% de los usuarios ya habían terminado de ver la serie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente es rentable que paguen su suscripción, sino que es rentable generar contenido original mexicano producido y postproducido en México. No obstante, hay muchos estudios en los que se está haciendo toda la corrección de color y toda la postproducción de otros países de Latinoamérica. Uno de esos ejemplos es Cinematic Studio. Eso se los cuento para que ustedes tengan un panorama de qué es lo que está pasando en México ahora mismo. Cinematic Media. Este estudio de postproducción tan solo tiene una inversión extranjera del Reino Unido y de Estados Unidos de muchos millones porque están viendo y adelantándose al futuro. Tengo la fortuna de personalmente conocer a todos ellos. Él es mi hermano y gran amigo, el Scott, que es fundador de varios estudios alrededor del mundo. Están apuntando y, digamos, adelantándose a lo que va a pasar. Y lo que está haciendo Cinematic lo están haciendo muchas otras inversiones porque quien no aprovecha ahorita, ahora sí que es el momento para hacerlo. Si alguien está interesado en estudiar, es el momento para hacerlo. Si alguien está interesado en emprender, es el momento para hacerlo. Y, digamos, que todo se está disparando de una manera exponencial el desarrollo de contenido. Y súmenle que somos el segundo mejor cliente para estas plataformas. Pues esto en los próximos cinco años va a ser una locura. Entonces, pues, podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas, si quieren. ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Qué opinan al respecto de lo que está pasando en la industria en México y en el mundo? Súper, súper interesante, ¿no? Rodrigo, no sé si Martín o Israel tengan alguna pregunta en particular, ¿no? Porque sí, ya tiene, bueno, ya se veía venir desde hace más o menos dos, tres años, ¿no? Que estábamos como viendo como este impulso hacia dónde iba, ¿no? La industria de los VFX. Pero efectivamente creo que esta parte de la industria del entretenimiento creció muchísimo y, sobre todo, no se vio afectada, digamos, por las cuestiones pandémicas, ¿no? Entonces, al final exponenció, me parece, un poco la industria y, sobre todo, el nivel del trabajo. Y bien lo comentas tú, ¿no? Que efectivamente es como el momento en el cual se puede estudiar y profesionalizarse porque esto va a seguir durante un rato más, ¿no? Exactamente. De hecho, apenas empieza lo bueno, por así decirlo, en los 10 años que llevo, el crecimiento por ahí del 2010 al 2017 se mantuvo de una manera uniforme. Del 2017 al 2020 se triplicó, como bien lo vimos, y los usuarios, y obviamente ustedes lo ven en sus casas, que poco a poco va muriendo cada vez más la televisión por transmisión. Yo conozco mucha gente que ya no paga ningún tipo de servicio de televisión de paga, pero sí pagan sus tres plataformas que ahorita están a tope, que es Netflix, Amazon y Disney, ¿no? Entonces, esto apenas empieza. ¿Por qué? Porque la inversión que están haciendo para desarrollar contenido original. Por ponerles un ejemplo, no puedo hablar mucho de esto por el contrato de confidencialidad, pero ahora mismo estamos trabajando en una serie de Disney Plus que se trata de un tema 100% mexicano. En otra de Amazon, que también es como de producción mexicana, con un tema muy bonito también, y de Netflix, o sea, estamos trabajando de esas tres con dinero extranjero, pero con ideas mexicanas, director mexicano, producción mexicana, todo hecho acá. Por otro lado, también estamos ayudando un montón. Estos amigos de Cinematic, que les presentaba hace rato, como son familia y amigos, me están mandando trabajo de otros lados del mundo. Y lo que estamos viendo es que nosotros vamos a la vanguardia casi casi de Canadá y Estados Unidos, lo cual nos da ventaja sobre otros países para poderles ayudar, ¿no? No nos da una ventaja mala, al contrario, estamos en un punto en el cual podemos nosotros compartir conocimiento para lograr coproducciones entre varios países, ¿no? Ahorita estamos haciendo una producción cubana-mexicana, que la verdad es que está quedando bastante padre también, y por ahí se vienen más cositas, y bueno, trabajar con directores de otros lados del mundo también se vuelve muy interesante. Parte creo que también, ¿no?, de este tipo de trabajo, la tecnología que nos permite ahora trabajar como a distancia, no solamente en esta onda home office, digamos, pandémica, sino que precisamente la transmisión de datos, ¿no?, y un poco cómo ha avanzado todo este mundo tecnológico, permite ya este tipo de interacciones, ¿no?, fuertes que también se puede trabajar en distintas partes del mundo sin ningún problema. Ahora, algo importante que mencionas, es que también creo que es muy importante de recalcar, es que no solo, ¿no?, en este momento, en la industria de los VFX, no es solo que se necesite gente para hacer los VFX, sino que también se están haciendo contenidos originales. O sea, de alguna manera, esto que mencionas, ¿no?, la propiedad intelectual hecha por los mismos estudiantes, digamos, que en algún momento se vuelven directores y se vuelven, que hacen las propuestas, ¿no?, de contenidos, ¿no? O sea, no solamente se busca aquí nada de cosas, sino también quién cree contenidos, ¿no? Exactamente. Lo que dices tiene mucho peso, porque digamos que en la parte en la que hablaba que vamos a ayudar a crear contenido internacional, es muy padre, por el hecho de trabajar en cosas hollywoodenses, pero es muy padre también que le den la oportunidad a nuevos talentos para producir contenido. Es decir, ahorita, el próximo Iñárritu, el próximo Cuarón, el próximo del Toro, están estudiando, ¿no? Esos talentos los vamos a descubrir en 5 o 10 años. Y además, lo que mucho detenía a la industria era que se tenían que ir al extranjero para hacer esto. Y ahora, con el dinero que están inyectando estas compañías, se abre la oportunidad para que nuevos talentos se desarrollen. Desarrollen directores, escritores, guionistas, editores, postproductores, actores. Todo el desarrollo de contenido, pues, demanda muchísima cosa. Y también están haciendo series originales mexicanas que tienen que ver con la animación. Una de las que hablé hace rato, que no puedo decir mucho, es una serie 100% animada que trae un tema mexicano muy bonito. Y, bueno, esa es la buena noticia, ¿no? Que no solamente vamos a poder ayudar con proyectos internacionales, sino que hay más dinero para apoyar el talento mexicano. Sí, algo que ha permitido, Excel, precisamente, pues, estas plataformas, ¿no? De streaming, ¿no? El crecimiento que ya no, precisamente, ¿no? En algún momento fue también, pues, de alguna manera la limitante, ¿no? La limitante de cierto crecimiento. En la industria, pues, tenía que ir, por eso había que emigrar tanto, ¿no? O sea, hasta la fecha hay varios talentos, por ejemplo, en el mundo de VFX, que precisamente trabajan en el extranjero, porque no había mucho de dónde hacer ahora, ¿no? Ahora cada vez se puede hacer con mayor facilidad, ¿no? ¿Nos pudieras contar un poco, Rodrigo, cómo es el flujo de trabajo en, digamos, en un ambiente VFX en un estudio, en una producción, para que estemos un poco así como en el contexto de dónde hay qué equipo, qué desarrolla, qué hace, cómo se conforman, qué artista hace qué? Claro. Antes de pasar a esto, sí quería recalcar lo que habías dicho, que de alguna forma antes estaba monopolizado, ¿no? Cuando la televisión por transmisión era lo que era, no había tanta diversidad de desarrollo de contenido, y de alguna manera, pues los grandes dinosaurios de la televisión mexicana han caído y ahora eso da oportunidad a que se hablen de otros temas que a lo mejor no hubieran sido ciencia ficción y no puras novelas, ¿no? Entonces, esto también lo hace, además de más diverso, más interesante y más rico en contenido, ¿no? Ahora no solamente tienen un target específico para lucrar, sino también están haciendo proyectos de cine de arte independientes con buen presupuesto. Ahora, pasando al tema de los flujos de trabajo en cuanto a los estudios de VFX, ahora se está haciendo una buena comunicación entre la producción y la posproducción, porque antes como que terminaban de filmar y decían, no, pues ahora páselo a estos chavos que no sé cómo pensaban que vivían ahí en alguna cueva con una computadora haciendo milagros. Ahora, desde que se tiene una idea, en las juntas siempre tiene que estar algún artista de VFX para lograr que el director que quiera hacer eso tenga una idea más tangible de lo que está haciendo. Nos están haciendo más partícipes y por lo tanto se vuelve algo más dinámico y divertido, porque, digamos, en una situación no pandémica, la convivencia en un estudio está padre, porque hay mucho feedback y hay mucha buena plática de aspectos cinematográficos. Llega el director de la serie y te está dando comentarios y eso te sirve un buen, porque muchos de los que nos dedicamos a esto, creo que en algún futuro o algo podemos, ahora con tanta posibilidad, hacer un cortito propio o pasarnos también a la producción, que van muy de la mano, ¿no? Todo el conocimiento de cinematografía está relacionado con la posproducción, ¿no? Un buen cinefotógrafo puede tener ese conocimiento y llevarlo a la composición para hacer compuestos fotorrealistas, ¿no? Como la palabra lo dice. Y lo que hablaban hace rato de que ahora puedes trabajar con cualquier persona del mundo, en eso ya se estaban trabajando, iba a paso lento todos los contratos de confidencialidad que tienen otros estudios del mundo con diferentes Netflix, HBO, Sony, etcétera. Se estaba trabajando para que ahora se pudiera trabajar remotamente más fácil. El COVID nos dio un empujón así a la alberca para decir, bueno, lo tenías planeado, ahora solo tienes un año para resolverlo, ¿no? Eso está bien porque hubo un avance tecnológico apresurado de casi tres años para decir, ahorita yo estoy trabajando con una producción cubana, estoy trabajando en una producción española y con una producción canadiense y todo en la comodidad de mi casa, ¿no? Qué bueno que podría hacer viajar a todos esos países, conocer y hacer amigos como lo decían en la vieja escuela, pero ante una situación de crisis esta industria no se detiene y bueno, de alguna forma me siento privilegiado junto con otros compañeros en el 2020 no solamente no perder mi trabajo, sino tener como el doble de trabajo de lo que teníamos. Entonces, pues es un ambiente muy padre, lleno de convivencia y lleno de feedback y mucho conocimiento y mucha risa sobre todo, ¿no? Si te gusta lo que haces, te lo pasas bien. Bien, sí. Es de las cosas que se extrañan, ¿no? Dices en estos momentos. Sí. Pero, fíjate que, por ejemplo, hay cosas que son muy interesantes, ¿no? De conocer, ¿no? En este ámbito del VFX, ¿no? A mí me gustaría en lo particular si pudieras, por ejemplo, comentarnos un poco cómo fue ese primer trabajo en La Chica del Dragón Tatuado. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo entraste? ¿Qué fue? ¿Cómo fue ese proceso? Eso sería como muy, muy interesante conocerlo, ¿no? Sobre todo, pues, porque, bueno, también un poco es como esa duda de, bueno, uno llega, quiere hacer VFX, ¿cómo vas a llegar, digamos, a un estudio y cuál es como tu primera chamba o cómo fue tu caso en tu primera chamba, ¿no? Ok. Para esto me voy a permitir otra vez compartir un poquito mi pantalla. Cuando empecé a hacer mis prácticas, yo hacía mis propios cortos de skateboard y otras cosas un poco más juveniles, por así decirlo, y me di cuenta que necesitaban mucha edición, mucha corrección de color y lo hacía yo empíricamente. Entonces, bueno, yo tuve la fortuna de que uno de mis hermanos, que no tiene que ver tanto con ¿cómo decirlo? Es artista VFX y no es 100% técnico de cara que teníamos. Ah, les cuento rápido la historia. Mi hermano Oliver siempre se ha dedicado a las redes y a ser un ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces, él entró a Bablini y me dijo, bueno, pues, a ti que te gusta todo esto del cine, de verdad, de tomar un curso. En ese momento no había escuelas con carreras como ahorita la Universidad de la Comunicación. Entonces, tomé unos cursos online y a pesar de que ustedes crean que es el mejor estudio, es fácil entrar acá porque como hacen producciones de mucho presupuesto y muy cargadas de trabajo, siempre están buscando gente nueva para que puedan ayudar. La forma más común de que cualquier persona que apenas va terminando la escuela tenga su primer acercamiento con el VFX es que entren en el área de rotoscopio y empiecen a aprender un poquito de integración. Mi primer película, vamos a ver aquí el reel de lo que hicieron en esta peli. Ahí fueron mis primeras prácticas de VFX y para hacer este tipo de escenas se necesita mucho rotoscopio y mucho traqueo que son técnicas muy sencillas para lo que involucra el VFX pero que es tanto el trabajo que no lo pueden hacer entonces necesitan mucha gente que vaya ayudando. Entonces para adentrarte en la industria del VFX no necesitas ser un super pro porque te lo vas a convertir en eso conforme vas avanzando en tu carrera. Lo padre de esto es que puedes empezar haciendo cosas muy sencillas y puedes ir elevando tu nivel de conocimiento pero ya trabajando ¿no? o sea no es como que tengas que estar encerrado estudiando 10 años para que tengas la primera oportunidad para tener un acercamiento a esto. La verdad es que yo apenas había terminado la universidad y como un año haciendo mis prácticas y estudiando por aquí por allá edición como sea a mis recursos limitados me invitaron a probar suerte acá y bueno no solamente fue la recomendación sino que me gustó muchísimo y estaba muy entusiasmado con la idea yo ni siquiera sabía que existía un departamento de compositing dentro del VFX no sabía del 3D no sabía del render lo único que yo sabía hacer era editar y lo demás pues de alguna forma sí sospechas que es algo que hacen en computadora pero no sabes cómo ¿no? entonces en ese momento que ves que no es tan difícil que si poniéndole un poquito de empeño ya te puedes ahí entrenando entonces básicamente mi primer acercamiento con la industria fue haciendo prácticas de rotoscopio en este estudio después me gustó que empecé ya a hacer compositing que es un poquito este de más conocimiento y luego hacer un poquito de 3D y luego hacer un poquito de matte painting y una cosa te va llevando a la otra obviamente en 10 años vas creciendo tu talento y bueno conozco a otros chavos mucho más talentosos que yo que en 5 años ya están trabajando en Star Wars y así como que hay gente que nace con un talento nato ahí pero de que ahora la industria se va a abrir para todo el mundo por lo mismo de que hay una carga de trabajo muy grande ahorita a mí como profesor todos los estudios en México me dicen oye Rodrigo ya échame a un este un pasante necesitamos alguien que venga aquí a hacer sus prácticas necesitamos becarios incluso aunque no terminen todavía su carrera echámonos para que se vayan a trabajar medio tiempo y por ahí del quinto o sexto semestre que ya están a punto de terminar es bueno es bueno que vayan viendo cómo es el mundo real o incluso los que ya están haciendo la maestría este es muy fácil jalarlos porque por ejemplo esta serie de club de cuervos los episodios que me tocaron hacer a mí el 80% de la gente que colaboró conmigo eran ex alumnos por poner un ejemplo entonces la industria a pesar de que está creciendo actualmente es muy chiquita y digamos que todo el mundo se conoce y ahorita lo que más se requiere es nuevo talento todos los estudios que conozco Molina cada rato me pregunta que dónde están los nuevos chavos Oxido Ánima Cinema Máquina todos los que están digamos con el partnership de Netflix tienen chamba para aventar para arriba entonces yo siento que estoy en una posición privilegiada porque al mismo tiempo puedo ir cazando el talento desde que les estoy tengo el privilegio de compartir el poco conocimiento que tengo veo que hay chavos talentosísimos que se les ve que van a ser unos modeladores brutales que van a ser renders increíbles en ese momento les pongo el ojo y cuando sé que alguien requiere un talento así pues luego luego los coloco entonces ahorita cualquiera que tenga las ganas para hacerlo créanme que nada más es que tengan un poco de empeño y lo van a lograr si es el momento que que hace un supervisor de de BFX cual es cual es cual es la chamba en sí no o sea aparte que cuesta bueno un rato llegar porque requiere experiencia de varios 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 campos no que que es lo principal digamos que haces en este momento un supervisor para llegar a ser supervisor tiene que saber de todo como yo les dije que digamos que el el primer el daño que subir al hacer BFX es dominar el rotoscopio dominar el tracking cosas a lo mejor un poco muy técnicas el chiste es que empiezas desde abajo un buen supervisor no solamente sabe hacer todo sino que logra hacer un buen equipo hacer una buena comunicación entre entre todos los astristas para decir ah bueno vamos a poner un ejemplo cuando yo llegué estaban terminando en el link de estas tomas no me tocó hacer nada a mí pero si estaba sentado con gente que estaba terminando un buen supervisor sabe a quien asignarle el modelo de estos edificios porque hay modeladores de hard surface hay modeladores de cosas más orgánicas entonces un buen supervisor no solamente es el que les exige un control de calidad alto sino el que sabe formar un buen equipo y sabe atender las necesidades de una toma vemos que en este en esta toma hay blue screen hay un matte painting hay integración de CG hay modelado hay render y hay composición entonces el supervisor tiene que saber un poquito de todo tiene que saber que los edificios están bien modelados que el green screen está bien perforado incluso cuando alguien se atora no solamente decirle que está mal sino darle una posible solución por eso tiene que ser una gente con mucha experiencia para que pueda resolver un problema y no caer en el estrés y en el pánico porque bueno algo que sí es que por la misma cantidad de trabajo que hay hay mucha urgencia para entregarlo y luego se junta la chama entonces si tienes la capacidad de además de saber de VFX saber saber ser un buen líder y no sólo como en el aspecto de exigencia y regaño sino realmente resolver las cosas con un buen equipo y todo con respeto y mucha profesionalidad eso es lo que diferencia a un buen supervisor porque por ahí está el dicho de que hay muchos supervisores que son pixel fuckers que sólo se dedican a decirte que está mal y a gritar y bueno muchos shows se han parado por eso o se han cambiado de supervisores y honestamente creo que siempre y lo veo como profesor la mejor manera de hacerlo es teniendo paciencia como dicen despacio que llevo prisa entonces pues básicamente un buen supervisor está atento de que no les falte nada de que si a alguien le tiene que pasar este modelo a otra persona para que lo texturice que esté en tiempos que luego el que va a pasar el render se lo pase el del compositing para que lo haga fotorrealista tenga todo lo necesario hablar con los clientes y pedir tal vez una extensión de tiempo o todos los recursos para que tu equipo tenga los recursos tanto de tecnología como de arte para saber lo que tiene que hacer esta toma de aquí donde se le materializa el traje a este personaje llevó a mi amigo Benjamín Magaña a ser el supervisor de Framestore en Londres cuando vieron este reel dijeron muchos estudios hay un estudio en México que hace esto fíjense en que año se estrenó esta película de Tron Legacy se estrenó en el 2010 talento en México siempre ha habido se estrenó en diciembre del 2010 este reel que está más bien acá es hecho 100% por mexicanos entonces en el momento que otros estudios en el mundo están diciendo ¿a poco hay un estudio en México que tenga el nivel que manejamos en Londres en Canadá en Estados Unidos dije claro el talento siempre ha estado lo que no había era dinero afortunadamente 10 años después más bien 11 años después en el 2021 tenemos la inversión extranjera que necesitábamos para hacer todo esto que siempre teníamos en la cabeza hacerlo en realidad por ponerles un ejemplo ese shot hizo que mi amigo se fuera a supervisar los efectos visuales en Framestore que bueno los de Framestore son unos monstruos del VFX lo que no me cabe duda es que en México siempre ha habido talento lo que hacía falta ya lo tenemos ¿no? entonces básicamente hay dinero hay ideas hay impulso de muchas compañías para hacerlo y bueno tenemos a un jefazo que nos dice cómo hacer ciencia ficción que es Guillermo del Toro ¿no? Guillermo del Toro subió como la espuma hace 20 años que no había tantos estímulos y tanto dinero como ahora y ahora imagínense con todo esto entonces ahora en las universidades se están creando los nuevos del Toro los nuevos cuarrones los nuevos iñarritos van a salir porque México siempre ha sido un país que hace cine de calidad pues en los Oscars en los últimos cuatro años ha ganado un mexicano ¿no? entonces ¿qué nos dice eso? que esto se va a poner súper bueno tanto para producir como para postproducir crear contenido y pues todo lo que involucra ¿no? crear una idea desde el guión hasta que lo estás viendo en tu televisión porque el cine pues ya murió en tu computadora ¿no? ahora sí excelente excelente ¿alguna duda comentario que quisieran hacernos Israel Martín por acá creo que estás muteado Israel ahí si me estás escuchando ahí ya perfecto Rodrigo preguntaba más bien quiero hacer una pregunta realmente ¿cuáles son? yo apenas estoy involucrándome en esto desconozco un poco sí he visto a través de internet a través de la red todo eso lo que estás hablando películas o con efectos todo eso pero ¿cuáles son? en este caso los programas o equipos necesarios para poder involucrarse en el poste y enriquecer el trabajo que uno hace yo normalmente parto del documental voy a la comunidad el registro la actividad el evento la actividad lo que sé y es un video realista pero para enriquecerlo con algunas propuestas con efectos ¿cuáles serían los programas más adecuados? pues fíjate que hay un estándar en la industria para cualquier cosa te voy a decir así a grosso modo cómo funciona el pipeline de postproducción a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con edición lo hacemos en Premiere Pro es un programa que es parte de la sede de Adobe ¿lo tiene Adobe Premiere en este caso? sí te voy a dejar el link de todo ya en el chat se edita en Premiere se eligen las tomas y una vez que se eligieron todas las tomas pasamos a la parte de el VFX para hacer VFX hay dos grandes After Effects que también es de Adobe y otro programa que se llama Nook que lo desarrolla una compañía que se llama The Family estos sirven para todo lo que tenga que ver con el green screen efectos como más 2D en donde grabas con pantalla verde para cambiarle el fondo y hacer compositing que el compositing es hacer que se vea fotorrealista o tu render creado en computadora ¿no? entonces empezamos a editarlo con Premiere hacemos VFX con After Effects y con Nook ahora para la parte de crear cosas un render de cosas que no existen es decir todo lo que tiene que ver con el CGI que es Computer Generation Images todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción el terror y todo eso es entre un programa que se llama Maya que es de Autodesk esta empresa de Autodesk también es un monstruo ahí nos permite hacer modelos de Hard Surface que es como todo lo que tiene que ver con edificios arquitectura y todo eso tanto modelos que tienen que ver como con criaturas monstruos animales míticos todo eso hay otro programa que sirve para esculpir que se llama Sea Brush que este junto con el Maya también es para hacer esculturas modelado con un poco más de detalle por así decirlo no es que se use uno o el otro todo se usa en conjunto todo lo que estoy diciendo es lo que un buen estudio de VFX tiene que manejar tiene que manejar Premiere para editar VFX con Nuki After modelar y esculpir con Maya y Sea Brush para generar explosiones para generar partículas simulaciones de agua huracanes tornados explosiones y destrucción hay un programa que se llama Houdini que lo desarrollan unos que se llaman SideFX este acepta modelos y geometrías hechas dentro del Maya como haz de cuenta que en el Maya te modelas el Empire State y acá lo explotas todo esto a su vez regresa a Nuke para que ahí vas a hacer la composición fotorrealista vienen elementos de todos estos programas y el encargado del compositing tiene un gran peso en los hombros porque tienen que decir bueno me pasaron este modelo que se hizo en el Maya me pasaron esta explosión que se hizo en el Houdini me pasaron este asset que se hizo por acá en el After Effects los voy a juntar todos y voy a sacar un final un render final que casi casi es el que van a ver en en la pantalla que tengan que verlo y por último hay un proceso muy importante que se llama color grading que ya es como para darle una intención de color a tu escena final que este color grading lo hacen en un programa que se llama DaVinci Resolve entonces todo esto en conjunto se utilizan estos 6-7 programitas para sacar resultados increíbles cada uno de estos programas que te estoy mencionando tiene no me gusta decir competencia porque no compiten hay softwares que hacen lo mismo pero que ahorita no es tan estándar en la industria por ejemplo y hay softwares gratis todos estos que te digo cuestan y cuestan porque están que son estándares en la industria por ejemplo para hacer todo lo de 3D y eso hay un software gratuito que se llama Blender ¿no? este es gratuito y también hace cosas muy muy padres de hecho también lo utilizan de forma profesional pero no es el estándar en la industria para hacer compositing también hay otros que son gratuitos como uno que se llama Natron que es como un nook pero es open source entonces cada una de estas cosas que te menciono tiene un software que puede ser gratuito por si alguien quiere aprender y no gastar vaya comprando hardware o analizar si es que quieres o si es lo tuyo pero bueno lo que yo te dije es por lo menos lo que usamos acá en el estudio efectivamente te conté básicamente el pipeline que utilizamos y eso no es ningún secreto todo el mundo en todos los estudios lo están gritando los cuatro vientos que es lo que utilizan porque no es como hacer Coca-Cola ¿no? que nadie se ve como hacerlo no es como una receta secreta realmente todo el conocimiento está ahí en internet todo el mundo está haciéndolo y lejos de que nadie quiera que sepa cómo se hace queremos que todos aprendan a hacerlo para que nos ayuden con todo este trabajo que se viene ya bien gracias de nada pues muchísimas gracias Rodrigo Martín ¿querías comentar algo? sí pues primero reconocer la labor de Rodrigo muchas gracias como dice hay mucho demasiado talento en él y además se ve esta gran disposición de apoyar a más chavos yo pues bueno finalmente me asumo como un observador digo me invitó la Secretaría de Cultura soy promotor cultural y he sido o soy este operador de cine cine sillita un programa que llegó a tener la Secretaría de Cultura y hacíamos proyecciones en comunidades les comento muy rápido estoy inmerso en la Tierra Norte de Puebla en donde bueno tenemos mucha población indígena nahuas y tepehuas pero más allá de eso pues el cine y llegamos llegamos a estas comunidades obviamente con las carteleras culturales que en su momento pues autorizaba la Secretaría de Cultura y con todas estas licencias todo en la legalidad y bueno yo no deja de sorprenderme también la producción de estos creadores que transmiten lo que ellos crean pues toda esta ciencia ficción pues es hoy por hoy digamos que las películas que gustan a muchos y más digo yo hablo mucho de los niños porque digamos mi público eran niños pero bueno y como transmite el cine finalmente transmite mensajes y digo yo me asumo como un observador no puedo ser tan crítico en algo que desconozco pero si aplaudo aplaudo la labor de Rodrigo y de todos estos personajes que bueno transmiten esta creatividad y yo voy más allá esta motivación o sea como a través de sus trabajos motivan a otros jóvenes y yo me asumo como promotor cultural en el sentido de que pues estaré haciendo difusión de esto que ustedes hacen de la universidad de la comunicación también acá hay muchos jóvenes hoy por hoy pues les gusta esto y pues cuenten con ellos me asumo como un promotor de lo que ustedes hacen muchas gracias excelente muchísimas gracias Martín pues de nuevo muchas gracias a Rodrigo por prestarnos ahí un momento de su tiempo hablarnos de cómo está la industria en este momento practicando su experiencia y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí en el streaming en el en vivo y pues bueno pues nos vemos la próxima Rodrigo algo que te quieras despedir pues muchas gracias por asistir a este breve pero bonito webinar en donde recalcamos la importancia del VFX y exhortarlos a que tienen inquietud quieren aprender es el momento adecuado para hacerlo y pues les mando un abrazo donde quiera que estén Rodrigo es parte de la plantilla docente de la Universidad de la Comunicación en la Maestría en Efectos Visuales entonces experiencia de primera mano gente en activo para que ustedes precisamente tengan el conocimiento de primera instancia con gente que está en este momento en la industria del VFX y promoviendo el talento mexicano muchísimas gracias a todos cuídense mucho les mandamos un abrazo desde acá hasta luego abrazote bye gracias